¡Hola, babies! Mi nombre es Lili Isla. Si aún no me conoces, me presento. Y bueno, hoy les traigo una fragancia que se las voy a mostrar. Me emociono. Bueno, esa fragancia es Húngaro Pur El Hum y esta es la 3. Como podemos observar, esta fragancia la hizo Salvatore Ferragamo. Así es que ¡Wow! ¡Increíble! Y eso lo dice acá. No sé si lo... Déjenme le quito este... Miren, ¿dónde está? Aquí. No sé, ¿no me quiere enfocar? A ver... No me quiere enfocar esta cosa, pero bueno, me está truncando, me está truncando. Bueno, vemos la caja. Me encanta el color negro. Ustedes saben que a mí me encanta el color negro. Me encanta el negro con dorado. Así es que esta fragancia, ¡pum! Se la volaron. ¿Se acuerdan de la fragancia de Clou de Nuit Intense Men? Bueno, que les dije que era... Que era de arqueta, que era intensa, de hombre guapo, sed, sed, citoso. Bueno, eso es. Húngaro también. Húngaro 3. No sé cómo es la pronunciación. Como toda la vida aquí siempre les ando a quedar mal. Pero así la van a encontrar. Húngaro con el número 3. Estos son números romanos y son 3-1. Pero bueno, esta es Eau de Toilette. La presentación de 100 mililitros, como podemos ver. La caja está preciosa. Tiene muchísimo como que elegancia. O sea, yo así la siento. Vamos a ver. Está hecha en Italia. A ver, ojalá enfoque. Está hecha en Italia y es de Salpator Ferragamo. Bueno, no quiso. Y si no se pronuncia así, una disculpita. Ya saben, en este canal no se sabe hablar. Pero bueno, así se ve la fragancia. Dice que se caduca en 36 meses. Ay, perdón, 30 meses. No me quiere enfocar tampoco. Ya verán. Pero bueno, ya vamos a abrirla. Porque la cámara no está dando, no está queriendo trabajar. Así es que ni modo. Vamos a abrirla. Es muy bonita. Ahí les da un dato. Yo sé que esta fragancia tiene excelente precio. Pero me hubiera encantado que estas letras vinieran en relieve. No sé. Cosas mías, pero yo siento que en relieve se hubieran visto más. Más preciosas, más hermosas. Pero bueno, es una fragancia lindísima. Negro con dorado. Elegante. Elegante, vean. Así como que los más detalles. No tiene, pero tiene como que un relieve en la fragancia. Vean. Como que una formita. Así. Aquí se aprecia más. Y bueno, eso es a simple vista. Una fragancia italiana de el diseñador Ferragamo. Ese hombre es genial. Y ustedes sabrán que todo lo que es de esa marca está bien costoso. Así es que hay que agradecer que nos tienen aquí el detalle de una fragancia más económica a todo lo que estamos acostumbrados de esa marca. Ahora sí, vamos a pasar a todos los datos del líquido de esta fragancia, que es lo importante. Vamos a rociarnoslas. Me gusta. Es una fragancia muy, muy bonita. Me encanta. Nada más hay detalles de que se sienten, pero pues obviamente como tiene excelente precio, no encontramos una tapa con imán. Este, no encontramos letras con relieves, sino nada más impresas. Pero quitando de esos detalles así como de quejumbrosa de fragancia cara, vamos a empezar. Nos la vamos a rociar aquí. Y wow, es una fragancia oscura, intrigante. Sus notas aromáticas. Es como si me hubiera echado un boom de vodka. Tiene un olor muy rico a salvia con lavanda. Naranja, caoba. Muchas rosas o un poquito de rosas con limón. Y tiene como que mucha mezcla de flores. Tiene como rosa, jazmín, lirio. Tiene ese toquecito de vetiver, que acuérdense que el vetiver hace las fragancias como un ligeramente olor atalcadito. Musgo con almisle. Esta fragancia huele, huele espectacular, huele oscura, intrigante. Es una fragancia que la siento con bastante clase. Tiene muchísima personalidad. Como con una sensación vintage. Es lo que a mí me... Como que me... ¿Cómo les puedo decir? Como que yo la percibo. Tiene esa personalidad vintage con ese toque clásico. Pero a la misma vez, una cosita de nada actual. Yo así la percibo. Recomendadísima para una persona que quiera ser visto como alguien exitoso. Llamémosle... Vamos a decir aquí, carreras al azar, ¿no? Arquitectos, abogados, doctores. Si tú quieres ser visto como una... Como una persona exitosa. Como una persona pretenciosa. Como un hombre realizado. Esta fragancia es para ti. Huele... En cuanto te la rocías, huele... ¡Pum! A vodka. Cuando ya va pasando el ratito, como ahorita, fíjense, a los pocos minutos. Ya se va sintiendo una fragancia más... Sigue siendo muy potente. Porque es una fragancia muy potente. Pero se va sintiendo como que los otros... Las otras notas aromáticas más. Como las flores. Pero es una fragancia muy nocturna y muy formal. Así la veo yo. Tiene una longevidad duradera. Tiene excelente... Estela pesada. Y tiene excelente precio. Masculina. 100% masculina. Elegancia. Con ese toque muy sexy. Si estás buscando una fragancia así, te la recomiendo bastante. Me rompe la cabeza también saber que Ferragamo haya estado detrás de esta fragancia. Que él haya hecho. Eso es súper bueno. ¿Por qué? Porque estamos encontrando como que en algo económico. A alguien tan grande como esa personalidad. Y de hecho, este estilo de aroma me recuerda mucho a Jazz de YSL. Y también me recuerda a Pasha de Cartier. Así es que wow. Estamos detrás de un aroma que huele muchísimo a otras fragancias que son extremadamente caras. Así es que me encanta que se sienta ese olor a éxito. Me encantan las fragancias como ya les he dicho. Esas fragancias oscuras, intrigantes, con mucha personalidad, con clase elegante. Con ese toque vintage y a la misma vez clásicas y que se sientan actuales. Yo no sé cómo lo logró. Está estupenda. La botella me gusta. Esa botella negra con dorado. Obviamente ya la critiqué al inicio hasta que me cansé. Pero pues bueno, o sea, no porque me encante tengo que me tiene que gustar todo. O sea, también hay cosas que como todo en la vida te gusta mucho algo, pero a veces le encuentras cosas que podría mejorar. Pero lo que nos importa aquí es el olor. Y el olor es genial. Es fabulosa. Me encanta. Y si estás buscando una fragancia que huela a hombre exitoso. Húngaro 3. Recomendadísima. Y les voy a enfocar un poquito más de cerca la caja. Ya que es muy bonita. Es en un color negro metalizado, un poquito mate, con letras, con relieve. Ese es el relieve que me hubiera gustado que trajera la botella. Pero bueno, no lo encontramos. Húngaro Pour El Hum 3. 100 mililitros. O de toalette. Emmanuel Húngaro. Y bueno, es wow, wow. Esta fragancia es muy, muy bonita. Y creo que ya no más eso podemos ver de ella. Y bueno, esta fragancia a mí me gustó. Déjenme en comentarios ustedes qué tal, si la recomiendan. Si de plano la han probado y no. A mí. Me encantó. Esta fragancia la comparé con Club de Nuit, pero Club de Nuit es súper pesada. Esta tiene como de estela y duración pesada a moderada. Así es que si estás buscando una fragancia así de que ¡pum! Así de que extremadamente pesada, cargada, vas a encontrar Savage y Club de Nuit. Y esta fragancia la siento por ese rumbo muy parecido. Así es que si te encantan esas fragancias pesadas, duraderas, oscuras, pretenciosas, te recomiendo muchísimo esta de húngaro. Y bueno, babies, eso fue todo por esta fragancia. A mí me gustó muchísimo. Espero a ustedes también les haya gustado muchísimo. Y nos vemos en un siguiente video. Y aquí la estoy apreciando muy bonita. Con su relieve muy espectacular. Y nos vemos en un... Ya me voy a calmar y voy a empezar a jugar aquí, ¿no? Este, nos vemos en un siguiente video. No se les olvide que si no sabes dónde comprar esta fragancia o cualquier otra, les dejo mi enlace aquí a la boutique Lili Islas Boutique. Y cuento con envíos a toda la República Mexicana. ¿Qué más? Este... Ah, sí. A lo de YouTube. No se te olvide dejar tu like. Suscribirte aquí al canal si aún no te has suscrito. Muchísimas gracias por todo el amor, por todo el cariño. Los quiero un montón. Y nos vemos en un próximo video. Los quiero, babies. Bye, bye. Y nos vemos en un próximo video.